Yo admiro muchísimo a Cayetana. ¿Quién ha dicho esta frase, Cayetana? A. Sus papás. B. Leonor Wadlin. C. Íñigo, el guarrete de gran hermana. Íñigo, sin duda, esta cámara. Elijan dos opciones como mucho. ¿Por qué aceptaron trabajar en la tele? ¿Uno? ¿Por la pasta? ¿Dos? ¿Por la pasta? ¿Tres? ¿Por la pasta? ¿O cuatro? Por la pasta. Por todas, ¿no? Por las cuadras. Leonor. Describa con una palabra el sentimiento que le produce que a Cayetana le paguen en la serie el triple que a usted. Es lo que tiene la edad. Se parte de risa. Eso no, lo esperaba. Más, empieza el lavajeo. ¡Sangre! ¡Quiero más sangre! Venga, más. Completen esta frase que resume sus pensamientos cuando Penélope Cruz les arrebató a las dos el Goya de 1998. ¡Bien! Me cago en su... Padre. Leonor. ¿Con cuál de estos presentadores de la dos jamás viviría una aventura sentimental? A. Fernando Sánchez Dragó. B. Pedro Ruiz. C. José Luis Garty. Sois lo peor, ¿eh? Somos como buitres. C. José Luis Garty. Sois lo peor, huevo. No hace falta no despeinarme porque me ha costado un huevo. Bueno, ¿cómo se está poniendo esto? ¿A quién me pagan por escribir esto? Porque yo también quiero estar en nómina ¿Y usted, Cayetana? ¿A cuál de esos tres? ¿Con cuál de esos dos presentadores? Ya te he dicho que sois lo peor Y no tengo más que decir La audiencia de su serie es tres veces inferior a la de Gran Hermano A. Tienen mala suerte B. El público es tonto y no se entera C. Raquel busca su sitio, es un muermo No está ahí, Ñigo Si estuviera... Pues ha quedado... Cayetana ¿Eh? Una pregunta personal Otra ¿Conservas el número de intervío en el que te sacaron en bolas? ¿Me lo dejarías ver? Tengo, tengo cinco ejemplos No creo Entonces, ¿para qué queréis la vaselina que habéis pedido? Tenéis que pasar a mayores Pero si no la hemos podido utilizar, se la ha comido Marina Es que estoy pasando muchísimo hambre Tú no tendrás una galletita, un bolígrafo o algo Es que estoy en los huesos Oye, oye, Merche Dime Es que Ania no se deja tocar la teta Hijo ¿Y qué quieres que haga yo? Que si te la puedo tocar a ti Ay, señores En fin Todo sea por el experimento sociológico Sí Anda, toca, hijo, toca Qué buena eres conmigo, Merche ¿La toca? Toca, sí, toca Todo sea por el experimento